Madre mía, mira el motor Madre mía, madre mía ¿Pero y el piloto? ¿Sabemos algo del piloto? Madre mía, madre mía El piloto tiene que estar por ahí ¡No toquéis nada! ¿Y el piloto se sabe algo? Madre mía ¿Dónde está? Cariño, cariño, apártate He visto que vendrían 4 Eurofighter Y venían en formación los 4 Y venían en una altura muy bajita Y entonces claro, pues me ha asombrado Me he quedado mirándolos Y han hecho como unas pasadas estas Que hacen así Cuando se ha ido uno para allá El otro para allá Y el del medio ha subido una altura Dándola vuelta así, poco abajo Y se ha estrellado entre el suelo No le ha dado tiempo a recuperar No le ha dado tiempo, nada, nada Y entonces a continuación salió una bola de fuego Y yo no he visto Vamos, me he quedado mirando A ver si veía el paraqueridas Pero no, yo no he visto nada Cuatro aviones haciendo piruetas Y de repente uno ha hecho un giro extraño Y ya Se ha visto una llamarada Una llamarada y Le sigue 4 cazas en Eurofighter Pertenecientes a la 11 Cita en la base aérea de Albacete También conocida como base aérea de los llanos Cita en la base aérea de Albacete